El IBE65 ha recuperado este miércoles el nivel de los 9.500 puntos. El selectivo español ha subido un 0,86% hasta los 9.555 puntos y ha reducido así su pérdida anual por debajo del 5%. El valor que más ha subido esta sesión ha sido ACCIONA, casi un 4%, tras anunciar un plan de recompra de acciones valorado en 322 millones de euros. ACCIONA le han seguido la parte alta de la tabla, Red Eléctrica e Iberdrola, ya que el sector eléctrico ha vivido un repunte esta sesión en la bolsa española. En cambio, el valor que más ha cedido esta sesión ha sido Mediaset, más de un 6,7% después de haber recibido una mala valoración por parte de los analistas de Deutsche Bank. En las pérdidas a Mediaset le han seguido Ténicas Reunidas y ArcelorMittal. Fuera de España, los principales parques europeos han vivido una mala sesión, por ejemplo, el DAX 30 alemán ha cedido un 0,48% y el índice CAC 40 francés ha perdido ligeramente un 0,02%. Por último, Wall Street mostraba signo mixto al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.